¿Qué tal mi gente? Bueno, ayer tema repesca, se lió la Mundial en Gran Hermano Bipocho y por supuesto esa expulsión con el 85% de José Antonio Avilé. Se estaba hablando de superar a Nagore, ya os dije que, ostras, es que un 95% era prácticamente imposible. De hecho, os dije, yo creo que como mucho, mucho el 85%, si acaso el 90% y ya me extraña, es muy difícil. Es muy difícil llegar al 95% habiendo otros concursantes también en la palestra, independientemente de que uno, o sea, digamos que es muy odiado, entre comillas, llamémoslo así, ¿no? Pero realmente lo más interesante ya no solamente es el enfrentamiento que tuvo en la gala de anoche contra Alex Canizia, ese, digamos, reencuentro después de ser el propulsor de haber hecho que Gustavo y Alex Canizia estuvieran en la calle disciplinariamente y que él se salvase cuando él era el propulsor, como yo acabo de decir. Y ya luego también temas Jessica, Luitingo, Pilar, vamos a verlo todo. Como sabéis, no os puedo poner la pantalla completa, pero lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? Para no tener problemas con el copyright. Guau, no me esperaba esta reacción de Alex Canizia. Yo me esperaba todo lo contrario, que iba a aprovechar. Yo me alegro de que haya sido sensato, que podía haberle contestado algo, ¿no? En plan, estás donde te mereces, me hiciste estar fuera a mí y a Gustavo sobre todo. Que vale, a lo mejor yo me pasé más, pero Gustavo, a lo mejor el pobre que estaba mediando podía haberse quedado ahí. En fin, yo creo que podía incluso haberle dicho estas cosas, que a lo mejor se la dice ahora, evidentemente. Pero, ostras, es que José Antonio Neville debería pedir disculpas. Fue el propulsor de que discutiesen. Me lo dices a mí y yo se lo digo a él. Yo no hablo con personas. Yo no hablo con personas. Claro, Marta Fleish, que quiere jarana, le dice, bueno, pues lo hacemos de otra manera. Me lo dice esto a mí y yo hago aquí el triángulo para poder hablar. No quiero hablar con personas lacras. Dímelo a mí, yo se lo traduzco a él luego, si no pasa nada. Así que estamos para colaborar entre todos, ¿verdad? A ver. Es que no pienso... Dímelo a mí, a mí no me digas ninguna palabra gruesa, ¿eh? A ver, Alex, cuéntamelo a mí. ¿Qué es lo que no te ha gustado de su concurso? Todo directamente. Todo. ¿Hay algo que puedas destacar de algún... algo, algo que... Lo que más me molesta, Marta, es que desde que entró él, toda la casa cambió. Es cierto que este año, y pese a ser un VIP, ya sabéis que los VIP siempre con los egos y tal, era el año más tranquilito. De hecho, por eso creo que no está teniendo tanta audiencia, porque realmente, realmente, la casa se llevaba, en términos generales, muy bien. Es decir, desde que hasta que no entra Vile, Gigi y Naomi, realmente la casa estaba muerta. En cuanto a problemáticas, a tramas, a todo, ¿no? Nosotros dos, Gustavo y yo, estamos acá. Ahí, ahí. Expulsados. Culpa de él. Eso es lo que yo estaba esperando que dijera. Eso es lo que estaba esperando. Fue el propulsor. Totalmente. Mira. Que Gustavo este aquí, sí es injusto. Sí, es que es un injusto, sobre todo Gustavo. Sí, es verdad que al final el que pierde un poco más los papeles es Ale, según nos han contado, porque vídeo no existe. Pero, de todas maneras, el propulsor fue... Avilés no va a comer... nunca va a reconocer sus errores. Ya lo conocéis. Pero dos personas no se pelean si una no quiere. Por lo cual, si estáis aquí, es porque el programa tuvo que tomar una determinación por lo que tú hiciste. Se nota el 85%, ¿eh? La gente no está con Avilés. La violencia fuera. Bueno, que te vuelva a decir que ya. O sea, no voy a entrar a más porque no tengo ganas de tener mañana que aguantar. Que si discuto, no estoy discutiendo contigo tampoco, pero es que si yo le tengo que contestar a Marta, preferiría que, por favor, le contestase yo a Marta y a quien quiera hablar conmigo. Ya está. Bueno, a ver, Gustavo... Y si quiere poner políticamente correcto, la única persona que le aplaude es la madre, que no podía ser de otra manera. Sí, quiero preguntarle a Avilés porque te he llamado falso. Guau, guau, Gustavo. Porque yo creo que eres un falso. Guau. Porque antes de entrar al concurso te metiste con mi chica y conmigo. Entonces, ¿de qué me valen tus abrazos en la casa? Decidí darte una oportunidad porque yo sabía quién eras y cómo eras. Y ahora cuando salgo me encuentro lo que me encuentro. Me parece que eres muy falso, tío. ¡Bien! A Gustavo se le tiene, hombre, a Gustavo se le tiene muchísimo respeto, ¿no? Es un tipo formal, muy serio y bueno, entre uno y otro le están dando jarana. Gustavo, una cosa que te dice que el día que vosotros estáis aquí sentados con Marta, tú me dices ya hablaremos. Yo automáticamente sabía por dónde ibas y me voy al Confe. ¿Me lo puedes aclarar? No, no, déjame que te cuente. Yo me voy al Confe. ¡Uy! La estrategia. La estrategia de Avilés es de darle mucho la vuelta, de recoloca mucho las cosas y empezar a coger rotonda. Ya verás. Y digo, creo que Gustavo va porque antes de entrar aquí yo, en el programa en el que trabajo, en Así es la Vida, se habla de un tema de unos audios. Y yo literalmente digo, no sé si quieres que lo reproduzca o no. O sea, vale, no lo reproduzco. Perfecto. Y entonces yo lo que hago en ese Confe es pedirte disculpas. Yo cuando me he montado hoy en el coche le he preguntado a la redactora que venía si eso se había visto. Porque no lo sé. Yo no sé si se ha visto o no se ha visto. Sé que es un Confe. Te digo, si a ti te ha molestado, y lo digo también en ese Confe, dije, es a la persona que le tengo que pedir disculpas. A mí y a tu chica. Escúchame, que yo no sé si el Confe se ha visto o no. Si no se ha visto, me gustaría que se pusiese para que viese. Como yo... Guau, guau. Hay que reconocerlo. No pensaba que Avilés fuera a pedir disculpas. Entiende que la ha metido la pata porque está hablando de una persona sin... Es que habla de una persona sin saber qué es lo que ha hecho y en qué condición, de verdad. Me parece lamentable. Lo que digo de ti y a quien digo que le tengo que pedir disculpas. Pero, ¿cómo puedes opinar de mi chica si no la conoces? Me vais a... Si no la conoces. Me vais a permitir... Pero dame dos segundos, dos segundos. Dos segundos porque es que ya sabéis que nos hemos... Bueno, este sería sobre ese asunto. Tema... Reencuentro Pilar, Jory y Jessica. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Contenta? Sí, de estar aquí, Jolín, y con ganas de hablar contigo también. Contigo, sí. A ver, pues... A ver, Jessica tonta no es. Ah, bueno. Como diciendo... A ver, ¿qué me vas a contar? Pues dime. Pues nada, Javier. A ver, ¿por dónde empiezo? Eh, bueno, supongo que te has enterado por el tuit que te hicieron que Luis y yo ya no estábamos juntos ni nada, y te quería preguntar, pues, si tú te puedes imaginar el por qué o... Pues no. Interesante, ¿eh? A ver, yo me puedo imaginar porque aquí en la casa teníais algún roce y tal, y por lo que escribiste en la carta y que él siguió durmiendo en medio de nosotras dos, pero lo he repetido... A ver, que tonta no es, ella más o menos sabe por dónde van los tiros. Un montón de veces que, vamos... Lo dejó claro, Jessica, ¿eh? Que cuando le pusieron el tuit. Pues te está liando una, tu hermanito, hija. ¿Por qué? Pues nada, la noticia... Yo salí, o sea, bueno, yo salí, él estuvo... O sea, aquí dentro, yo le estuve esperando, yo estuve defendiéndole, yo estuve haciendo campaña para que se quedase. Sí, un día yo creo que, o sea, oímos tus gritos. Sí, vine a gritarle también, o sea, yo estaba totalmente cegada, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando él salió, estuve con él en el hotel, estuvimos fenomenal, hablando de cosas y tal, súper bien. Me dijo que me fuese a Sevilla con él a pasar el fin de... Yo le dije que no, que se quedase con su familia y tal, y que ya nos veíamos el domingo. Y el domingo, cuando llega a la gala, dice que no quiere estar conmigo porque tiene sentimientos por ti, porque le encanta estar contigo. ¿Qué? Guau, 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 la cara de Jessica, la cara de Jessica. Pero que nosotros somos amigos, ¿no? No, por tu parte. No, no, ya te lo digo yo, pero por la suya, no, desde luego. ¿Qué dices? Así, delante de toda España, fue como el boom. Y entonces, pues bueno, a raíz de eso, lo he pasado fatal, he estado fatal, o sea, no te lo puedes ni imaginar de qué manera, ¿vale? Pero le habla con Sorna, ella no tiene la culpa, ¿no? Ella no tiene, ella no tenía, o sea, ella tiene pareja y con quien tiene que lidiar es con su pareja, si le ha molestado que se haya acostado al lado de Luitingo y demás, es lo que yo entiendo. Bueno, o sea, yo a ti te quería decir, tía, que estoy súper nerviosa porque me acabo de salvar y me tiembla el cuerpo y estoy nerviosa, ¿vale? Pues eso, que por tu parte, tía, o sea, yo creo que... Tía, que no, que vamos a ver. Creo que no has empatizado lo que yo pensaba que ibas a empatizar conmigo. A ella le está diciendo lo que debería haber empatizado y tal. Es que, claro, ¿sabes? Yo me imagino que Jessica, al estar en su piel y saber que no va a suceder nada, simplemente que era un cariño de amistad, no es que no haya empatizado, es que como ella sabe que no va a pasar los límites, pero yo no creo que Pilar tenga que hacerle ver a Jessica o hacerle una crítica sobre su actitud en la casa. ¿Por qué? Primero porque ellas dos no eran amigas, ¿vale? Por el tema del vitingo nunca han llegado a ser amigas, eran compañeras de la casa y punto. Y segundo porque a quien tiene que rendir cuentas Jessica Bueno es a su pareja, no a Pilar. Migo, tú sabías que con... O sea, esto no es ataque hacia ti, ni mucho menos a mí. El que me tenía que guardar respeto realmente era él. Pero yo esa noche le dije que... Da igual, da igual, Jessy, porque yo he visto vídeos después de tú diciéndole a Susana menos mal que se ha ido, le puse la pierna por encima y estaba empalmado. Pero ¿qué dices? Sí, están los vídeos. Yo no los he visto, o sea, los ha visto España entero, o sea, no solamente yo. ¿Vale? Entonces pues ya... Pero vamos, que ya te digo yo que no ha pasado nada entre nosotros, ni... Jessica ahora lo único que está preocupada, evidentemente, es por su chico. Por todo lo que se está hablando. Todo lo que se ha hablado fuera y todo lo que se está hablando ahora. Claro, dice, ostras, esto es lo del empalmado, esto, lo otro, se está hablando por ahí, no veas. Nada de eso. Pues el otro a mí no me dijo lo mismo. O sea, es más, te podría decir, incluso en el hotel me dijo, escúchala, que tiene novio es él, si yo hago así por debajo y ella se deja, el problema no es mío. Pero que no me ha hecho nada. Dale, vale. A mí me ha tocado nada más allá de, o sea, de estar al lado. Que me parece muy bien, pero que... Es más que yo esa semana, o sea, me uní, o sea, estuve con él porque estaba mal. Pues no estaba mal. No soy ni celosa, ni insegura, ni nada de lo que tú has dicho también. Jessica Pilar, hola otra vez. No, no, Pilar lleva razón de que el vitingo le estaba peligrosamente acercándose a ella y al final lo corroboró habiéndolo utilizado en el hotel. Y lo voy a decir así porque es tal cual. Y luego diciendo, una vez que la he utilizado, ¿vale? Diciendo que estaba pillado por Jessica. Otra vez, Jessica, mira... Bueno, hasta aquí sería el reencuentro, ¿vale? No quiero hacer el vídeo más largo. Sería el reencuentro tanto de José Antonio Avilés con Alex Canilla y Gustavo. Creo que han estado muy bien tanto Gustavo como Alex Canilla, que no me esperaba que estuviera tan sensato. Me pensé que iba a estar más eufórico, aparte de sus movimientos de ese... Y todo el tema. Y ya luego, bueno, lo habéis visto, ¿no? Pilar y, digamos, el momento un poquito más hot, ¿no? Más interesante. Jessica no da crédito a toda la que se estaba liando fuera por culpa de esa semana que pasó con Luis Tingo acostándose a su vera con esas caricias, esas canciones, toda esa tontería, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente, como decía, un saludo.